Hola, ¿qué tal van esas emociones? Voy a explicaros cómo funciona Iconicus, este pequeño juego, pequeño y curioso juego que tengo detrás donde jugaremos precisamente con los sentimientos de cada uno de los jugadores. El juego consta básicamente de cartas, se formarán mazos, se barajarán y se repartirán como veis tres a cada jugador. Cada jugador podrá ver sus cartas que básicamente son cartas con iconos, distintos iconos que representarán pues múltiples cosas, la verdad. Y una vez que todos hayan visto sus cartas en cada turno, en cada ronda, se nombrará un juez, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a ser el juez en esta ronda. Bueno, pues el juez no participará, será una especie de árbitro, no usará sus cartas y deberá decir una sentencia, una frase sobre sus sentimientos. Por ejemplo, nos dice el manual clásica, ¿cómo me sentiría si me tocase la lotería? Una vez dicho eso, el resto de jugadores, el juez no, tendrán que ver sus cartas y escoger una, yo voy a coger una al azar ahora, ¿vale? Pero ellos escogerán una, a sabiendas, escogerán una y se la darán al juez boca abajo, ¿vale? El juez no puede ver quién le da cada carta y una vez que tenga las cartas en la mano, las barajará. Nos dice el manual que si jugamos una partida de tres jugadores, donde uno será el juez y los otros dos dan carta, hay que coger una carta del mazo también al azar para que siempre haya tres opciones mínimo a escoger. Vale, bueno, pues una vez que se han barajado todas, que el juez ya no sepa quién le ha dado cada una, se pondrán boca arriba. Y ahora el juez simplemente decidirá una de ellas para responder a su pregunta. Por ejemplo, ¿cómo me sentiría si me tocara la lotería? Pues me sentiría tan contento que regalaría un montón de cosas a todo el mundo. Vale, esta sería la opción que yo como juez escogería. Bueno, pues simplemente el dueño de esta carta, el que la ha jugado, pues simplemente se la queda. Ha ganado, digamos, esta ronda, se queda la carta para indicar que tiene, pues, un punto, las demás cartas las descartamos y todos, menos el juez que no ha participado, roban una carta para reponer tres cartas en su mano. Y ahora el juez será el siguiente jugador. Por tanto, dirá una sentencia, cómo me sentiría así, lo que sea, y todos veremos las cartas, escogeremos una de la misma manera y seguiremos puntuando. Así jugaremos las rondas que queramos hasta que alguien tenga el punto, el número de puntos que hayamos acordado que será la victoria de la partida.